consultorio de bolsa y con Javier Echeverry, responsable de ActiveTrades. ¿Qué tal estás? Javier, buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí haciendo la digestión de resultados empresariales. Vaya mañanica, ¿no? Vamos a poner un poco al día como estamos dentro del IBEX por poner la foto. Amadeus bajando un 5,6%. Presentaba cuentas ayer la compañía. Grifols, que se ha presentado esta mañana cayendo un 2,8%. Tenemos a Meliá bajando un 2% y Fluidra, la aseta muy bien esto de las cuentas. 7,5% arriba. Y ojo, Indra, que ya se pegó el subido en ayer con los resultados y hoy sube casi otro 5%. Ahora te me dices por alguna de estas que te está llamando la atención, pero antes los mercados, ¿dónde los tenemos? Porque entre resultados, datos de IPC que vamos a conocer hoy, el IBEX, Kerifun y Fa, 10.074 subiendo 6 centésimas. Tú dirás. El IBEX lo tenemos en ese canal que ya va intentando romper y que hace un testeo importantísimo en esa resistencia de 10.120 y que no consigue salir de ahí. En definitiva rebota, rebota y no hay manera de romperla. Bueno, está de momento enganchado en la parte de resistencia más alta. Nos ha tocado esa zona de los 10.030, 10.030, 10.026, toda esa parte de soporte importante que tenemos y que no consigue dejar atrás. Y de momento es un periodo de acumulación, canal lateral bajista. Vamos a ver por dónde rompe. Intenta romper al alza, pero no lo consigue. Así que todo tiene pinta de que se está debilitando el comportamiento del IBEX y que probablemente vuelva a entrar dentro de este canal bajista para buscar cotas bastante más bajas de los 10.000. ¿Y el resto de bolsas cómo está? Porque tenemos al DAX ahí disparadísimo. Pues mira, tenemos el DAX absolutamente desatado en 17.654, que parece que les va todo fenomenal en Alemania. No sé si es que no han visto sus datos macroeconómicos, pero desde luego... No leen los periódicos. Tal vez sea alguien que no ve... No sé, es un conglomerado de inversores que no ven los datos porque es indudable, ya sabemos, que las bolsas no son la economía, pero amigos, están ustedes en recesión. Ya no técnica, es que llevan tres trimestres en recesión, dando PMIs más bajos de 50 y por tanto yo no entiendo esta alegría. Pero bueno, el mercado soberano, ustedes siguen adelante y nosotros como traders lo único que podemos hacer es hacerles caso. Así que absolutamente desaforado. Te digo, sin ningún fundamento que yo consiga entender. Debe ser que además hay algo que me estoy perdiendo. En el MidDAX, que siempre hago referencia, que es donde se ve un poco más la situación. Bueno, seguimos en esa zona de acumulación. Dentro del MidDAX hay un comportamiento que de momento sigue bastante afincado en ese canal lateral acumulativo que no deja de comportarse dentro de sus fronteras. Así que no hay más cambios. Y en Francia les pasa un poquito lo que al DAX. Yo no sé dónde está la alegría, pero porque además los datos de Francia y los PMIs tampoco son muy halagüeños. Si tenemos en cuenta ya las sobradas de nuestro amigo Macron diciendo las barbaridades que viene diciendo últimamente el ministro francés que dice que es muy buena idea expropiar las cuentas de los europeos para mantener las empresas y la soberanía de Francia. No sé. En fin, yo no sé si es que se están volviendo locos. Si es que ahí me voy a volver conspiranoico de estos que se creen que hay sociedades secretas que dirigen el mundo. No lo sé, porque desde luego algún motivo tiene que haber. Pero lo cierto es que el CAC francés está en máximos de una manera brutal y a ellos no les va tan bien. Y desde luego el discurso que tienen tampoco es que sea muy cuerdo que digamos. Lo único que me queda un poco dentro del orden lógico es el FTSE, que sí que vemos que está en una zona de 7.645, una zona media, tiene sentido, la economía no está todo lo bien que debería, pero sin embargo el FTSE tiene PMIs positivos, este del Reino Unido. Es decir, tienen un crecimiento y unos precios al productor y de servicios mucho más interesantes y por tanto hay un crecimiento, hay un movimiento de la economía y no está en máximos. Esto tiene más sentido. Para cualquiera que lleve un poquito de tiempo en esto se va a dar cuenta de que tiene mucha más lógica. Es verdad que no podemos hablar de la economía británica como un ejemplo de resiliencia porque el movimiento del Brexit desafectó mucho en muchas cosas y lo siguen pagando y probablemente lo van a seguir pagando durante un tiempo más. Pero bueno, está próximo a máximos, está creo que es un 5 y pico, vamos a medirlo exactamente para no decir cosas que no son, está un 5.31. Bueno, bueno, tiene sentido. Oiga, les va bien, estamos dinamizando la economía, bien, pero no es que estemos lo mejor del mundo. Bueno, pues eso tiene un poco más de sentido. En definitiva, hay momentos en los que uno debe dejar de preguntarse los porqués, cuando no los encuentran y cuando no son obvios y empezar a reaccionar a lo que hace el mercado. El mercado sube y no muestra señales técnicas de bajar, pues seguimos al mercado. Que el mercado corrige porque hay un susto terrible y no sé qué y toda la parte fundamental, la parte macro acompaña a eso, pues oiga, póngase corto. Que el mercado se mantiene lateral, pues entonces trabaja intradiario o a largo plazo cuando llega a la parte baja del rango lateral. Pero no intentemos buscar muchas más explicaciones en momentos donde las explicaciones, desde luego, no tienen mucho sentido a mi juicio. Voy con las consultas, estoy por aquí leyendo ya las primeras. 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube, Inter Economía Radio. Venga, empiezo ahí por ahí. Nos preguntan por resistencia de Bank Inter, nos preguntan Paro, y entrada para el BBVA. Soporte de Bank Inter antes de resistencia, nos vamos a los 554 exactamente, donde ha rebotado muy bien. También tiene una pequeña resistencia en la zona actual, donde está, en los 594, que tiene esa media móvil de 100 periodos, que podemos observar claramente en pantalla si nos están viendo desde el canal de YouTube. Y, bueno, la zona inmediatamente más importante estaríamos hablando de los 616. Por tanto, es verdad, estamos un poquito tarde para la entrada en este título, porque el punto correcto era en este apoyo y confirmación. Si os fijáis, ha hecho ese movimiento que a mí tanto me gusta y a la mayor parte de las listas técnicos, en los que se ve una caída hasta su soporte, de nuevo una corrección hasta su soporte para tomar, afianzar ese movimiento y seguir al alza. En esta zona probablemente habría sido la oportunidad más interesante. Pero, bueno, actualmente vamos un poquito tarde para Bank Inter, porque la primera resistencia la tenemos muy cerquita, en torno, como decíamos, a esos 610, 612 aproximadamente, y estamos en 593. Por tanto, si quiere hacer un intradía con mucho cuidado, fenomenal. Y esas son las que tiene que vigilar. Vale, Bank Inter y BBVA. Vamos con BBVA. Para entrar. Ahí lo tenemos en pantalla. Y BBVA es otra cosa totalmente distinta. Aquí tenemos una subida importantísima. Vemos esos 933, que no veíamos desde hace muchísimo. Y desde luego, podemos decir que el apoyo estaría en los 8, donde realmente ha sobrepasado una zona que iba de 7,59 hasta los 7,85 aproximadamente. Y desde ahí ha hecho un apoyo importantísimo en la media móvil de 100 periodos. Y está intratable. Igualmente, vamos muy tarde. Es verdad que los bancos, como decíamos, a primeros de año van a ser los grandes beneficiados durante 2024. Por lo menos hasta que se inicien las bajadas de tipos de interés, puesto que han recuperado un negocio que no tenían, que es el negocio de cobrar dinero por haberlo prestado. Antes lo prestaban casi gratis y a veces incluso pagando con tasas negativas. Y a día de hoy, lógicamente, los intereses han subido muy mucho. Los bancos están mucho más saneados de lo que estaban hace 20 años. Y nos encontramos con un tejido empresarial en el que recuperan un negocio con el que no contaban. Porque recordemos que en 2022 no se contaba, a mediados de 2022 no se contaba con que los tipos de interés pudieran subir. Vamos, no estaba en ninguna quiniela de nadie. Porque no estaba en ninguna quiniela de nadie que la inflación se fuera al 10 y pico. ¿Entramos en BBVA o no? Que tengo un montón de preguntas, Javier. Sí, sí, es lo que hemos dicho, BBVA. Máximos, vamos tarde para entrar. Vale, vamos tarde para entrar. Venga, voy con consulta. Alejandro, buenos días. Sí, buenos días. Mira, yo a veces perdía un 6%, casi un 7%. Hoy ha subido en fluida un 7 y pico. ¿De quién? ¿De qué valor? ¿De qué valor que no le he oído? Fluida, fluida. Fluida, fluida, sí, sí, vale, vale. Me lo quito. ¿Qué es lo que hago? A ver qué me parece. Y también, sacir, que hay bolsos más. Vale. A ver qué me parece. ¿Qué hago con ello? Vale, pues fluida y sacir. Gracias, Alejandro. Escucho por el teléfono. Vale, le dejamos al teléfono. Y mira, Javier, por fluida también nos pregunta Juan en YouTube qué hace con fluida ganándole un 8%. Bueno, pues de luego no es mala ganancia. No es mala ganancia. Tenemos además fluida en este momento, fíjate, justamente testeando la resistencia que tenía en esos 21,71. No es que haya subido un 7%, porque sí, es que se ha parado en una resistencia importantísima. ¿Qué es lo más probable que haga en este momento? Pues lo lógico sería que corrigiera un poco para intentar seguir subiendo y romper esta resistencia que vemos en pantalla en torno a los 21,79. Cotiza en 21,72 y por tanto es poco probable que de buenas a primeras con este gap increíble del 7 y pico siga adelante. ¿Qué tiene que hacer el oyente? Pues lo que considero oportuno, porque al fin y al cabo es su dinero y yo nunca voy a dar recomendaciones de qué tiene que hacer un cliente con su dinero. Y en este caso un oyente. Pero sí que le puedo decir que ahora mismo lo que tiene que hacer es vigilar esa zona de resistencia que podría suponer una corrección relativa en base al subidón y sobre todo al gap que ha tenido. Los gaps no siempre se cierran, es cierto, pero a menudo se corrigen a corto y medio plazo. Venga, y la otra era SACIR, ¿no? SACIR. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, el comportamiento de SACIR en este momento sí que vemos una corrección más interesante donde podríamos buscar esta entrada. Lo que sucede es que tenemos que afianzar un poco el movimiento. Está en una zona de soporte importante, en esos 2,97 aproximadamente, cotiza en 3,01 y por tanto hay un doble suelo muy marcado en SACIR y hay una confluencia de precios importante también que viene desde febrero del 23, justamente desde hace un año. Si eso se rompiese además en confluencia con la línea de 100 periodos, podría caer bastante y cuando digo bastante se nos podría ir perfectamente hasta la zona de 2,69. Así es que, bueno, con cuidadito vamos a ver el comportamiento que tiene en esta zona que es peligrosa y a partir de ahí si vemos un rebote, pues entonces podemos actuar. Venga, un obvio. Vamos con ello. Buenos días. Soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por Brunello Cosinegi, Airbus y también quería saber por SACIR. A SACIR estoy a la par, a los demás le gano, le gano bien. Que me diera soportes ajustados. Muchísimas gracias por ayudarnos. Buen día. Bueno, pues SACIR ya la acabamos de analizar, así que vamos con Airbus y Brunello Cuccinelli. Aquí estamos con Brunello Cuccinelli, subida absolutamente meteórica, espectacular, desde, vamos a mirarlo, el 24, lo del 1 del 24, hace nada, con una ruptura con mucho volumen y con mucha intensidad, encima de esos 88,87. La tenemos cotizando en los entornos de los 114,70 y por tanto tenemos que medir esta subida en nada menos que un 38% la subida total, el impulso actual. Por tanto, cabe destacar que en un título cuando tenemos una subida tan, tan vertical normalmente suele haber algún tipo de corrección también importante. Si no nos hemos subido ya en este título, pues lo más sano es no buscar la cuadratura del círculo y esperarnos en otro momento porque son además máximos históricos y por tanto subida libre no nos da ninguna referencia. Si vamos a ver Airbus, que es la siguiente consulta, aquí está, vamos a ver Airbus, Airbus tiene una subida muy interesante donde vemos además que está prácticamente y sin prácticamente está en máximos históricos en esos 153,18 y que, bueno, pues rompió su anterior resistencia que estaba en 133,65 y que después de romper esa resistencia, pues ha seguido acumulando claramente en una zona un poco fuera de rango hasta que finalmente se ha apoyado en la zona de resistencia, en la zona de anterior resistencia que era soporte en esos 144,12 para llegar a los 153,18. Pues desde luego máximos históricos. Un poco más hay que decir, ya sabéis que yo siempre opino que en máximos históricos no se entra. Venga, dos compañías fuera de España. RWE en Alemania, pregunta un oyente, y Porsche. ¿Cuál, perdona? RWE la primera, punto de entrada. Y Porsche, P911, que hace con soporte de resistencia, porque lo hemos preguntado por Bank Inter también, pero ya hemos analizado Bank Inter. Pregunta Sofía, RWE y Porsche. Y ahora te hago aquí una lista de españolas. Vale. RWE, ¿eh? RWE y Porsche. P911. Si no, o es Ferrari, ¿no? Espérate, a ver si va a ser Ferrari, que ya me lío yo con... P911. Porsche, Porsche. En Alemania. En Alemania, aquí sí. Vale. Vamos con ella. Bueno, segmento de coches de lujo está pasando algún que otro problemilla. Es un segmento bastante resiliente, pero tiene una caída importantísima. Ahí estamos hablando desde los 121. Dejadme que muevo un poquito el gráfico. 121. Ahí estamos. 120,73. 121 en el 19 del 5 del 23. Se ha marcado una caída nada menos, nada menos que de un 40%. ¿Vale? De ese 40% al final ha rebotado en los 72,73 y la tenemos cotizando actualmente en 85,95. Lo cual significa que después de la caída ha remontado un 19%. Pero claro, después de un 40 tampoco es una cosa especialmente halagüeña. Cosas buenas. Que ha superado la resistencia tan importante que tenía en 81,85. Que era un doble suelo muy importante. Y está actualmente tirando fuerte con 86. Cosas malas. Tenemos el RSI justamente en 70. Es decir, nos está marcando ya la zona de sobrecompra. Y es probable que el título frene ligeramente en esta zona para luego ver si continúa subiendo. Vale. Y la otra era RWE. Esta no la encuentro. RWE. Pues dime algo de ACCIONA. Que preguntaba también este mismo oyente por soportes y resistencia. RWE es RWE en Alemania ahora mismo. RWE y ACCIONA. Venga. Rápido con las dos. Rápido con las dos. RWE acaba de romper un soporte en 31,68. Cotiza en 30,75. El sesgo de la compañía es actualmente alcista. Pero ojo porque ha roto un soporte importante. Cuando se rompen soportes importantes. Tenemos que estar con mucho cuidado en las siguientes líneas. LAT horizontales. Que sería el siguiente soporte 28,77. Objetivo 28,77. Si vemos que rompe los 28,77. Se nos iría mucho más abajo en torno a los 22,55. Y me decías, ACCIONA también. ACCIONA. Eso es lo mismo. Soporte y resistencia. Analizar vamos. Y la tenemos directa en pantalla. Si lo ves bien, punto de entrada. No lo veo bien. No lo veo bien. Porque ACCIONA lleva cayendo desde agosto del 22 en 210 hasta el momento actual. Nada más y nada menos que un 52%. 52,68 para ser exactos. Por tanto, además, ha hecho una ruptura importante en un soporte anterior que tenía en los 112. Y en esta actual cotización de 102 hay una resistencia. Hay un soporte muy importante. Si efectivamente rebota en este soporte y supera su anterior soporte. Que ahora es resistencia. Los 112 que decíamos. A partir de ahí me empezaría a plantear cosas. Pero de momento no me gusta nada. Vale. Venga. Preguntan por Iberdrola. Ahora te doy un par de internacionales o tres. Que preguntan por aquí José Miguel. Por ellas. Te digo antes Iberdrola. Soportes y resistencias. Pregunta Francisco en YouTube de Iberdrola. No, bueno. Pues nada. En pantalla Iberdrola también. Tenemos un soporte. Que recorre un poco toda esta línea baja. Del impulso alcista. Y podemos ver claramente que estamos en la zona baja de ese canal lateral alcista. Un poco difuso la verdad. Pero bueno. Podemos entenderlo como una aceleración. Y estamos en una zona donde hay una pequeña resistencia. Justamente en la cotización actual. En los 10,60. Y probablemente por eso está un pelín frenado. Tenemos muchas zonas de confluencia en esos 10,60. Hubiera sido idóneo que hubiera llegado hasta los 10,20. Para tomar un poco más de fuerza en la línea de soporte. Pero podríamos entender que está sufriendo una aceleración. En cualquier caso. Si el título corrige hasta los 10,20 aproximadamente que decimos. Desde luego se generan mejores oportunidades por asentarse mucho mejor el precio dentro de la tendencia alcista. De lo contrario. Bueno. Pues vamos a ver el comportamiento que tiene. Si supera justamente el punto en el que se encuentra. Toma nota por ahí. José Miguel le pregunta por Xometri con X. El tíker es XMTR. X-M-T-R de Estados Unidos. Pérdidas del 10% la tiene. Pregunta también por Sofi. S-O-F-I del Nasdaq. En este caso con beneficios. S-O-F-I. Y luego otro oyente pregunta por G-T-H-X. Nos da el tíker ese. G-T-H-X del Nasdaq. G-T-H-X del Nasdaq. Soportes y resistencias. Y dentro de la bolsa española. Tómate dos. Y me dices luego muy brevemente lo que hayas visto. Si llegamos tarde a Indra. Que te lo contaba yo al principio. Que subí ayer y vuelvo a subir hoy. Y Amadeus. ¿Hasta dónde puede bajar? Cara y cruzo y del IBEX. Amadeus e Indra. Me lo cuentas a la vuelta. Estas tres internacionales. Y las dos españolas. Indra y Amadeus. Hasta ahora Javier. Continuamos con Javier Echeverry. Responsable de Artis Traves. Este consultorio de bolsa de hoy jueves. Aquí en Capital Intereconomía. 9-1-5-33-18-51. 9-1-5-33-18-51. WhatsApp 609-224-716. 609-224-716. Y nuestro chat en el canal de YouTube. Inter Economía Radio. Javier. Vamos a ver. Vamos con ello. Españolas teníamos Indra y Amadeus. Nos preguntaba Santiago. Que si llegamos tarde a Indra. Y que Amadeus. ¿Hasta dónde puede bajar? Y luego sobre las internacionales. Que como veía. Xometri de Estados Unidos. Pérdidas del 10%. Sofi del Nasdaq con beneficios. Y GTHX del Nasdaq. Soporte o resistencias. ¿Hacemos un titular de cada una? Venga. Venga. Titular rápida. Xometri en zona interesante de soporte. Justamente después de haber roto una resistencia con volumen además y con ganas. Así que está molcando un banderín que probablemente sea de continuación. Así que interesante. Xometri me gusta. Vamos a ver a Sofi. Y es que Sofi está en un proceso también bastante interesante. Después de una caída importantísima en un sesgo bajista. Parece que empieza a recuperar. Ha roto la zona de 8.49. Cotiza en 8.86. Y tendría que romper la parte de 10.51. Todavía está bastante lejos. La parte de 10.51. Para que yo la considerase interesante. La tiene con beneficios. La tiene con beneficios. ¿La mantendrías aún así? La mantendría. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Porque en definitiva no tiene ningún riesgo. Está simplemente moviéndose. Terapeutics. GTHX. Este GTHX que nos ha mandado del CETRA. Vemos justamente ese 3.33 en una caída importantísima. Sesgo bajista importante. Si no está dentro, desde luego no es buena idea estarlo. Así que no es un título que a mí me guste para nada. Y luego en cuanto a ACCIONA, que también me habías preguntado por ella. Eso es. La tenemos en una ruptura de los 111.23. Ese soporte era muy importante. Se lo ha cargado sin ningún tipo de problema. Y se va a los 101.80. Ahora mismo se está apoyando en un soporte que digamos es una de las últimas zonas de soporte importante que le queda. Después de haber perdido más de un 52%. Y por tanto, en principio, a mi juicio, de nuevo una compañía en la que no hay que poner la vista. Y nos faltaba Indra. Indra y Amadeus. Amadeus hasta donde puede caer. Y Indra si llegamos tarde. Indra llegamos tardísimo. Indra estaba en una subida maravillosa. Que estarán felices aquellos que hayan entrado en el apoyo, en ese soporte de 13,82. Cotizando actualmente en 17,78. Y nada, vamos muy tarde. Muy tarde. Y vamos con Amadeus. Que la tenemos en pantalla. Aquí vemos una corrección muy significativa. Y que nos puede llegar a la zona perfectamente de 52,90. Cotizando actualmente en 55,22. Si llegara a esa zona y el comportamiento fuera el correcto. Es decir, tuviera un pequeño rebote. Una caída de nuevo para afianzar el precio en esa zona de compras y ventas. Y volver a continuar al alza. Haría lo que llamamos un throwback. Y sería interesante considerar esta opción. Porque en principio todo el comportamiento es lateral. Y tenemos zonas de acumulación hasta los 63,63 aproximadamente. 63,63. Para dejar así una cosa capicúa que nos dé en la memoria. Esa cosa mnemotécnica que nos ayude a acordarnos. Bueno, pues a esa zona tiene como objetivo sin demasiada complicación. Vale. Ya estamos, ¿no? Pues venga, vamos a ver un mensaje de audio. Vamos a ver el mensaje. Hola, buenos días. Y enhorabuena por el programa. Tengo unas acciones de Bayer con unas pérdidas de un 8%. Y no sé si quitarme las del medio o aguantarlas. Porque el día 5 creo que tiene resultados. Y no sé si esperar o no. A ver qué me comenta el analista. Gracias y enhorabuena. ¿Qué hacemos? Pues lo que siempre decimos, qué hacer con el dinero de cada oyente, es cosa de cada oyente. Y yo no puedo dar recomendaciones sobre cómo gestionar su dinero. Lo que sí le puedo decir es que el aspecto actual de Bayer es nefasto y no tiene paliativos. Es nefasto. No ha parado de caer, no ha parado de romper resistencia, soportes. Cuando ha hecho una pequeña recuperación, enseguida la ha vuelto a perder. Entonces, cuando presente resultados, ¿podría ser unos resultados buenísimos que le ayuden a recuperar ese 8%? Pues podría ser. Yo no digo que no. Pero lo que sí podemos ver claramente es que con la pérdida de los 39,70, encontrándonos ahora con mínimos de 27,40, estamos en una situación más que complicada. En un título que además tiene una tendencia subyacente que le lleva a perder, pues nada más y nada menos, que un 81,49%. Desde luego, no es un título en el que yo quisiera estar. Venga, tengo por aquí WhatsApp, Laboratorio Robi, Cisco System. ¿Qué le parece uno de estos valores o recomendación de otro que vea mejor? Lo de otro mejor te lo pregunto luego al final. Vale, vamos a ver Cisco. Cisco Systems, en pantalla. Y Laboratorio Robi. Y Laboratorio Robi, sí. Vamos a poner también por aquí arriba para tenerlo ya preparado. Localizado, ¿no? Venga. Aquí está, Almacépticos Robi. Vale, ya tenemos Cisco en pantalla, como decía, y cotiza actualmente a un precio de 4,804. Bueno, acción complicada. Es un título que está muy segmentado, tiene muchos gaps, tiene muchos impulsos muy fuertes. Y la gran mayoría de estos gaps son bajistas. Es verdad que al final los mínimos son crecientes y los máximos son decrecientes. Y esto nos da un poco a entender cómo se está comportando el título. En una industria donde realmente la innovación y el trabajo es atrozmente veloz, me parece que no están del todo a la altura. Pero lo cierto es que, como decimos, los mínimos son crecientes y, por tanto, bueno, cuando lo encontramos en zonas de mínimos, como es el caso en este momento, en esos 48,40, bueno, pues podríamos tener una primera expectativa de llegar a los 52,55 y por encima tendría su zona de resistencia más importante en los 57,27. Pero mucho ojo en la ponderación que se le da a este título porque, como digo, tiene unos movimientos muy cortantes y con gaps casi siempre bajistas. Venga, vamos con Pau, que está esperando ahí que se me haya pasado a mí. Ah, que nos quedaba Roby, perdona. Pues dime algo rápido de Roby y... Algo rápido de Roby, pues ha tocado de manera importante la resistencia de los 72,60, cotizando actualmente en 74, perdón, es al revés, está cotizando en 72,60 y tiene la resistencia en 74,36. Bueno, en principio tiene muy buena pinta, tenemos que esperar a la ruptura de esa resistencia para tomar decisiones porque es importante y ha tenido un rebote muy fuerte hasta llegarnos a los 64,34. Así que mejor afianzar con Roby una vez que... Dime cuál te faltaba. Nos faltaba Pau, saludarle. Buenos días, Pau. Hola, buenos días. Mira, quería preguntar por dos valores. Mira, Aperam, si me puede mirar el gráfico, en Holanda. Sí, en Holanda. Y Zalando. Zalando. Vale. ¿Para entrar los tienes que comprar? No, los tengo los dos en beneficios ahora. Vale. Puedes saber qué recorrido pueden tener. Pau, muchas gracias por su llamada. Vale, Dios. Aperam en Holanda y Zalando. Vale, Aperam... Me sale en Madrid, me sale... Aquí está, Amsterdam. Menomenal. Vale. Pues vamos con Aperam, que es un título que yo no conocía personalmente y que vemos la parte técnica. Bueno, pues un sesgo también bastante bajista. Desde el 1 del 5 del 22. Es verdad que ha roto esa resistencia anterior de 32,65 que tenía en la zona en concreto el 3 del 1 del 23. Tuvo un intento de cambiar ese sesgo bajista, pero desafortunadamente no lo ha conseguido. Bueno, pues camino normalmente de esos 24,82 que es su soporte más significativo, incluso se nos podría ir a los 23,26. En esas dos zonas, dentro de esa zona, como decíamos, entre los 25 y los 23, se va a generar un soporte muy, muy potente. Ahora mismo en 27,67 lo normal es que continúe hacia esa zona de soporte, teniendo en cuenta que además tenemos el RSI en 34 y es probable que se baje hasta 30. Y luego Zalando en pantalla, también sesgo bajista importante, vamos a ver la pérdida total de Zalando. Ha sido, pues así como quien no quiere la cosa, de un 80,96% si hablamos desde julio del 21. Desde julio del 21 ha perdido un 80%. Cuando una compañía en poco más de dos años pierde un 80% de su valor, es que algo no están haciendo bien, o bien adaptarse al movimiento de su industria, o bien una gestión que no es lo suficientemente adecuada por control de costes o por el motivo que sea, pero al fin y al cabo hay cosas que no están haciendo bien. Estas cosas no pasan por casualidad y por tanto no es un título en el que es algo que tengamos, es un dato fundamental por parte de la compañía o algún proyecto en el que se encuentre, alguna fusión o algo que vaya a ser una inyección de capital o una nueva adquisición de una tecnología o de un segmento nuevo, pues creo que no es interesante estar en este tipo de compañías. Venga, para irnos en minutito, valores que estén no nos señalan de comprar ahora mismo, que estén interesantes, que te gusten. Valores que me gustan. Ya sabes que yo no suelo recomendar valores para que no se entienda, estamos hablando de recomendaciones de inversión. Lo que sí hago es hablaros a menudo de índices, de sectores y de oportunidades. Oportunidades tenemos claramente en India. En India estamos viendo ese Sensex que sigue moviéndose muy bien, que ha hecho una zona de acumulación en los 77.223 que cotiza en este momento y que podríamos tener una revalorización a muy, muy, muy corto plazo, pues aproximadamente, vamos a ver si me deja medir eso, aproximadamente de un 2% entre hoy y mañana. Por tanto, así como a corto plazo, corto plazo, muy interesante. Como siempre os recuerdo, el Talabur All Share, el TASI, que lo tenemos también rebasando zonas de los 12.294 para cotizar en los 12.613. Ojo, tenemos el TASI en esos 12.613 en una zona de acumulación importante donde se ha frenado. Si los rompiese, su siguiente objetivo serían los 13.013. Y aquí ya sí que estamos hablando de un movimiento de un 3% mínimo. Vamos a ver un poquito más. Sí, un 3%. Por tanto, bueno, esos dos valores, os dejo, esas dos oportunidades, os las dejo un poco en el registro. Y si queréis ser un poquito más conservadores, mirad cómo está el bono a un año que lo tenemos en Estados Unidos al 5.036. Está rabiosamente fuerte desde diciembre del año pasado, en concreto desde el 12 de diciembre no teníamos los precios actuales. Y por tanto, para fondo de cartera, muy interesante tener también una parte en ese bono a un año, puesto que a día de hoy es el que mejor cotiza en cuanto a rentabilidad. Nos vamos, Javier Echeverry, responsable de ActiveTrade. Gracias por esos apuntes, esos consejos. Quédate mucho. Hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo grande. Chao. Chao.